Tu chaqueta es espectacular. Le queda divina. ¿Qué desean? Lo de siempre. ¿Y lo de siempre es? Un bocachino, un vaso de leche y dos hojaldres de chocolate, por favor. Ok, no me tardo entonces. Gracias. Qué bueno eres para esto. Yo sé lo que quiero. ¿Qué me pasa? ¿Acaso hay algo malo en mí? ¿Por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué me enamoré de una mujer? Yo solo quiero ser feliz y estar con quien amas. Mi cesta de lima. ¿Es de la chapa? Sí, es de la chapa. Y es que vamos a irme a estar ahí. No sé si te va a dar como un almacén. ¿Este aguacate sí será orgánico, no? Sí, ma, aquí toda la fruta es orgánica. ¿Qué? 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 Emilia, mira, no lo culpes. Su conflicto interno es mucho más grande que el tuyo. Solo tienes que darle un poco más de... ¿Mantequilla? ¿Qué? ¿Queso? Uy, ma, no. Es que huele como raro. Huele como a... Tu padre. Tu padre fue quien me enseñó que toda persona es un universo. ¿No te invitaré a un café? ¿Lo? ¿No que soy demasiado lento? Un buen momento para... Estaba pensando en que después podríamos ir al parque de diversiones. Bueno, está bien. Bueno, les propongo un brindis. ¿Mmm? Claro que sí. ¿Salud? ¿Salud? ¡Salud! ¡Salud, pareja! Así sea. ¿Y eso qué huele es...? Ay, no. ¿El postre? ¿Eso qué huele es...? ¿No hay... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?